Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista con una nueva invitada y esta vez no traigo a ninguna experta, no traigo a ninguna influencer, sino que traigo a alguien que puede motivarte con su ejemplo. No es ni más ni menos que Cristina, una chica que ha estado conmigo en el programa Forever Fat Loss y que el cambio que ha conseguido ha sido espectacular, ya no por cómo haya cambiado su físico, que ha cambiado, sino principalmente por el cambio que ha conseguido en cuanto a su mentalidad, su seguridad en sí misma, su confianza, su autoestima, etc. Porque era una persona que antes quizás no se atrevía a ponerse ciertos vestidos, no se atrevía a lo mejor a ir a la playa y exponer su cuerpo y ahora no solamente lo hace, sino que además se siente más cómoda que nunca con cualquier tipo de ropa y en cualquier tipo de situación. Y esto, más allá del cambio físico, que como digo también lo ha tenido, se debe también al trabajo que ha hecho en la gestión emocional, en su relación con la comida y con su cuerpo, gracias al programa y sobre todo a su trabajo y compromiso. Y está aquí para contarnos un poco esa historia y cómo ella lo ha conseguido, porque realmente no es una persona diferente a ti y tú también puedes conseguirlo. Si tras escuchar el podcast o desde ya, tú también quieres conseguir perder grasa y mejorar la relación con la comida y con tu cuerpo sin tener que hacer dieta estricta y sin ir al gimnasio aprendiendo a comer, simplemente voy a dejar un enlace en la descripción del podcast para que tú también puedas yo conocerte, saber si puedo ayudarte, que no puedo ayudar a todo el mundo, pero si vemos que puedo ayudarte, pues para que empieces directamente a hacerlo. Y una vez dicho esto, como siempre vamos a hacer un pequeño tour por Asturias, que ya sabemos que es un colaborador, el Principado de Asturias, con este podcast durante un tiempo. Así que vamos a comentar una de las etapas de la GR109, que es una de las fases o de los recorridos que se pueden hacer allí en Asturias. Y precisamente vamos a recordar cuál es la segunda etapa, que es la etapa Ayes-Carreña. Es una ruta que comienza al lado del consultorio local de Ayes, que es un pequeño pueblo rural que es precioso. Y al empezar la ruta podrás ver, entre otras cosas, los restos de la iglesia de San Pedro de Plecín, que es un bello templo que fue construido sobre otra iglesia prerrománica y bajo la cual se han encontrado restos de una amplia necrópolis medieval. Más adelante vas a poder recorrer el río Jano, que está rodeado de encinares, robles, avellanos y castaños. Y otro de los pueblos a destacar que pasan por este recorrido es Rozagás, un pequeño pueblo de las que ya no quedan y que me parece precioso. Desde allí vas a poder observar los pastos Calcícolas y la sierra del Cuera a espaldas del camino. Aranga es otra de las plazas obligatorias o de las paradas obligatorias en este viaje y es otro pueblo con mucho encanto. Está rodeado de una naturaleza espectacular y desde allí vas a poder encontrar varios elementos arquitectónicos medievales que no te puedes perder. Tras acabar la mayor pendiente del camino, va a llegar a otro lugar de importancia, que es pan de llamas y en esta parte de la etapa vas a poder disfrutar de unas fantásticas panorámicas de la Sierra Peñalba y, tras ella, de los picos de Europa, siendo perfectamente visible el Piku Urrieyu. Así que nada, te dejo que busques tú por tu cuenta la etapa Ayes Carreña de la GR109 porque estoy seguro de que no te va a defraudar. Y una vez dicho esto, ¡vamos con el podcast! Muy buenas, Cristina. Bienvenida al podcast. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Nada, quería darte las gracias, lo primero, por haber aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo, tú no eres una persona tan conocida como las que suelo traer aquí al podcast, así que lo que quiero es que cuentes tu historia, el cambio que has tenido y puedas desplayarte todo lo que quieras. Cuéntanos quién es Cristina y, digamos, por qué estás aquí. ¿Qué es lo que has conseguido con el programa, principalmente? Bueno, yo soy Cristina, tengo 31 años y actualmente vivo en Alemania. Yo vengo de Granada, de Andalucía y yo he estado toda mi vida en Granada con la gente y, bueno, siempre he tenido un poco complejo de la típica gordita con curvas. Y eso lo he llevado hasta el límite de decir, uf, no me quiero. Entonces ya, a raíz de ahí, ya empecé a mirarme y a decir, bueno, a lo mejor el problema no radica en mí, sino en la sociedad también. Y, claro, ya, pues, ahí empezó un poco el cambio, podemos decir. Yo, a ver, el primer contacto que tuve así con la gente fue en el colegio. Bueno, a mí me bajó la regla muy pronto, ¿vale? Yo me desarrollé muy pronto, yo tuve la regla a los 10 años, casi después de la comunión prácticamente. Y, claro, mi cuerpo se desarrolló más. Entonces yo empecé a desarrollar más pecho y yo veía a las otras niñas y las otras niñas no tenían nada. Tampoco tenían la regla. Entonces para mí era como el primer choque fue ahí. Y luego estaba también que a la hora de gimnasia en el colegio, con 11 años, siempre empezaba, no, 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 que corre Cristina, que le vuelves, no sé qué, venga, vamos, a reírnos de Cristina, no sé qué. Y, claro, ahí ya, con 11 años ya tú dices, uf, algo falla, ¿no? Luego ya entré en el instituto y ya empecé a tener como que más complejos todavía. Entonces ya empecé a ponerme sudaderas anchas. De hecho yo me compraba sudaderas de hombres de la talla L, que cabían dos como yo. O sea, que no es que yo me las comprara porque no cabía en otra talla, sino porque yo me sentía a gusto escondiendo mi cuerpo. Entonces yo me compraba sudaderas grandes, iba con pantalón ancho, intentaba lo mínimo que se me viera tal. Y luego en el instituto teníamos un profesor de educación física que cada trimestre nos hacía pesarnos y medirnos. Y en lugar de coger y este profesor, pues decir, bueno, venga, Cristina, te toca, venga, mide 1,58, que sigo midiendo lo mismo, no he crecido más. Ahí me he quedado, ¿no? Venga, mide 1,58. Decís, venga, voy a apuntar de pesa y dices, bueno, bueno, pues te lo apunto, ¿no? No, él se dedicaba a decir, bueno, Cristina, 1,58 y pesa, vamos a decir, 63 kilos. Y claro, estaban los niños, ¡ah, ja, ja, escucha la gorda, bla, 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 bla! Y claro, al final eso, poco a poco te sigue acomplejando, ¿no? La compleja. Y luego empezaban en los juegos de gimnasia o de educación física. Venga, en equipo, vamos a jugar al quema o vamos a jugar a, no sé, al pilla pilla o los ejercicios estos que siempre se hacen para activar la movilidad. Yo era siempre la última. Nadie quería estar conmigo porque yo decía, el deporte no es lo mío, no puedo hacer deporte. Yo veía a las otras muchachas que eran delgaditas, que se movían con mucha agilidad, que corrían. Algunas competían en ligas de voleibol a nivel de comunidades autónomas, o sea que estaban súper fuertes y súper bien preparadas. Y claro, yo me veía a mí y yo decía, no, evidentemente pues no. Y claro, eso pues es más complejo, es más complejo. Y bueno, ya llegó la etapa de selectividad de la universidad, que ya ahí, claro, segundo impacto, por así decirlo, ¿no? Ya veía, claro, yo iba, como te he dicho antes, con mis sudaderas, mis pantalones anchos, escondiendo todo tipo posible de cuerpo. Y claro, yo veía a la muchacha, a mis compañeras, que iban todas divinas, de punta en blanco iban todas, con sus vestiditos así, arregladitos, otras iban con sus tacones. Y ya ahí, ya al conocer a más gente, ha empezado a salir, porque ya fue en ese momento en el que yo empecé a salir de fiestas, a ir para un lado, ir para otro. ya me fui arreglando un poco más ya era como bueno mamá nos podemos ir de compras y mientras mi madre encantada de la vida hay sí sí por fin te vas a comprar otra cosa que no sean sudaderas o camisetas anchas o yo que sé y bueno mamá nos vamos a comprar un vestido tal y claro qué pasa que yo quería comprarme el vestido que se ponían mi amiga pero cuando yo me probaba el vestido yo me sentó o sea hablando mal y pronto yo me veía como una morcilla yo era una morcilla y yo decía porque a mi amiga les queda bien y a mí no porque yo parezco una morcilla pero eso era en mi cabeza porque a mí nadie me lo ha dicho o sea de la boca de mis padres o de mi hermana nunca ha salido lo de hostia cuídate que es que no ver cómo te estás poniendo cosas así no mi madre a lo mejor que podría probar un vestido y no le gustaba siempre decía hoy que si no me convence mucho pruébate otro mejor es que no decía nunca la talla no es que el color está un poco feo no a mí el color ese no me gusta pruébate otro sabe siempre así muy disimuladamente no pero yo me veía y yo decía que es que no me queda nada bien lo que he dicho antes yo realmente nunca he estado gorda así soy una tía normal una tía con curvas y se acabó o sea es que no tiene más que mi peso máximo yo yo he mido 158 y mi peso máximo ha sido 68 kilos o sea que tampoco estoy hablando de sobrepeso ni nada pero claro yo en mi cabeza así en mi cabeza yo estaba yo era gorda porque no me no me cabía la ropa no me podía meter en un bikini no podía ponerme vestidos chulos no 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 ya no no podía ir como las demás pero luego a raíz de bueno ese día de gimnasio de dije esto no me gusta esto no me gusta pero podemos probar hacer otras cosas no sé qué no sé cuánto y ella se apuntó al gimnasio y pero luego aparte me decía venga vámonos al parque este de aquí que tengo aquí la manta de yoga tal y venga hacemos aquí unos ejercicios si no tienes que pagar ni nada digo bueno pues ya está y ahí empezó con la sentadilla y cosas así las planchas y yo dije bueno esto se puede llevar no me cuesta porque ejercicio estado físico no pero no me disgusta tampoco algo que me disguste digo bueno vale tal y al final pasando los meses los meses los meses un día le dije y que mira heidi yo que me apunto contigo al gimnasio y ella super contestada y por fin sí tía que sí que ya verás que vamos a disfrutar un montón tal no sé cuánto y ahí empecé ya bueno ella me empezó a como a estructurar no a meterme en ese mundillo si venga tienes que hacer tanto segundo este ejercicio descansar tanto tantas repeticiones como era al principio tal porque ya llevaba toda la vida entrenando o sea a ella le encanta y le sigue gustando muchísimo el deporte y pero como que me lo ha adaptado un poco al principiante la buena de esta máquina vamos a ponerle el peso mínimo o un poquito de peso con el que tú estés a gusto y venga tal cual para arriba para abajo no vale un mes si un mes después empezó la pandemia y claro yo decía bueno trabajo por la mañana en un horario normal de oficina de siete de la mañana a cuatro de la tarde hay veces que tengo que echar un poquillo más de horas por si me llama un cliente o lo que sea tengo que ser un poquillo más no y claro yo decía bueno pero tengo otra tarde libre puedo coger y salir y entrar claro medio de medio de la pandemia a ver qué hago esto que me llama mi amiga y me dice que sí tía que es que me estoy preparando la oposición es para la policía pero claro lo han cerrado todo estamos aquí encerrados no sé qué me han mandado me han mandado una tabla de ejercicios para intentar hacerlo en casa pero es que no estoy motivada yo le dije mira estoy aburrida y yo es que no sé qué hacer y me dijo tal vez entrenas conmigo le dije pero dónde va donde va si te va a presentar para la policía que me va a decir yo llevo aquí sentada en el sofá toda mi vida pero que sí que sí que te lo pongo no sé qué digo y yo al principio diciendo madre mía yo no sé dónde me voy a meter digo pero venga ahora digo total no tengo otra cosa que hacer y ahí fue cuando ya ahí sí que es verdad que ya empecé con los ejercicios ella tenía una rutina de ejercicios pues eran flexiones sentadillas las zancadas no sé había un montón de ejercicios y luego aparte lo combinábamos con algún vídeo de cardio que encontrábamos por youtube o lo que sea pues al principio eran 30 minutos el vídeo de cardio como para calentar un poco y luego hacíamos los circuitos esos que tenía ella que le mandaban los profesores pero yo eso lo adapté a mi tiempo ella a lo mejor tenía que hacer un minuto entero no sé cuántas repeticiones y yo lo daste pues al principio pues 30 segundos y luego poco a poco 45 tal cual hasta que ya llegué un momento en el que ya podía llegar llegar al minuto claro que ella iba subiendo a dos minutos lo que sea igual progresivamente como yo pero ahí ya como que ellos me gustan y me gusta hacer deporte y claro la cosa es que como yo estaba sola delante de la televisión porque era donde yo ponía las cosas y nadie me veía como yo me movía yo me sentía segura porque no había no hay nadie que me pueda criticar y la única persona que me criticó en que me podía criticar era mi amiga que estaba haciendo exactamente lo mismo por delante de una cámara porque lo hacíamos por videoconferencia y entonces ahí me sentía ya me empecé a sentir segura yo decía pero si es que me gusta el deporte es que me gusta yo sí además lo disfrutaba y ahí fue cuando empecé a ver el cambio empecé a perder volumen empecé a perder un poco de kilos no muchos kilos no pero el volumen sí que luego noté y cuando ya abrieron las tiendas me compré y un vestido yo dije a lo mejor me cabe a lo mejor a lo mejor me cabe y me lo probé y dije si no soy una morcilla no puede ser verdad digo qué ha pasado y me lo compré y me compré el vestido y me lo estrené me lo pude poner un par de veces pero después claro abrieron todo dejamos de entrenar porque mi amiga ya se metió en la academia de policía y tal y estuvo a su entrenamiento a prepararse las pruebas físicas y tal y claro cuando llegaban a casa decía es que no puedo ya entrenado no puedo ponerme otra vez y claro ya estaba en la situación de no me voy a poner sola entrenar otra vez no tengo a nadie que me motiva a entrenar entonces otra vez lo dejé otra vez y ya luego ya conocí a mi actual pareja que le encanta el deporte también y se lo un día se lo comenté que antes hacía hacía deporte me lo pasaba bien tal cual y no tenía allí con mi amiga y me dijo pues yo te apunta al gimnasio ya apúntate conmigo y yo le dije pero es que el gimnasio no sé si me gusta no sé qué de pruébalo porque lleva yo no sé cuantísimo años también haciendo ejercicio que való allí hay entrenadores puedes preguntar al entrenador que te hagan un entrenamiento para ti para principiantes que te vayan controlando esto lo otro y claro yo tenía el miedo de la lesión del tobillo que un par de años después cuando estaba trabajando desde la recepción yendo en bicicleta porque iba como las locas porque no llegaba siempre con la hora pega el culo y tortí la rodilla de alguna manera en la bicicleta me caí y me hice una lesión en la rodilla no podía andar no podía andar un dolor horroroso me fui al traumatólogo y me dije me hicieron una me pusieron una venda especial de estas de de ortopedia me hicieron especialmente también me dijeron tienes que tienes que andar con esto por lo menos dos meses y hacer tal ejercicio me mandó tres o cuatro ejercicios sólo para el músculo de la rodilla tienes que hacerlo dos veces al día por lo menos dos veces al día y si en dos meses no se te no veo que se te haya mejorado tenemos que operar y claro yo ahí ya estaba asustado yo hacía mi ejercicio iba siempre con con la con la venda esta la rodillera y claro yo tenía miedo se lo conté a mi pareja digo es que no quiero no quiero forzar la rodilla porque no quiero que me operen por miedo a que la lesión vaya más aunque ya me había recuperado y voy cada equis tiempo voy otra vez al traumatólogo y me ha dicho que ahí no pasa una que está todo bien que he fortalecido el músculo que de eso se trataba y que porque el problema estaba en el hueso que el músculo estaba tan débil que estaba afectando al hueso y entonces lo que me dijeron era que yo tenía que fortalecer el músculo para que no afectara al hueco y cuando me dijo mi pareja que no mira vamos a hablar con el entrenador este que hay aquí en el gimnasio le cuentas que tienes has tenido esta lesión de rodilla para que te ayude a fortalecer más el músculo de la rodilla y que no tengas problema después que no te duela y bueno vale vamos a probar y ahí fue ya cuando ya me apunté estaba empezado empecé a con la rutina que me dio este este hombre y no tenía molestia la verdad que no tenía molestia y luego un día hablando con un compañero de la carrera le dije a veces que me duele la rodilla tal no sé cuánto porque él también hace un montón de deportes y sea yo he hecho un programa aquí con carlos y dice sí sí por un feedback power no sé qué pues hazlo tú también a mí me ayuda un montón y sabe un montón de cosas te puedo ayudar un montón con las lecciones ayuda a mucha gente tal escríbele escríbele por el instagram posible por ahí por donde sea yo pensaba digo este me está mal viendo la moto digo que yo que sé y claro ya empecé a ir a como investigar no ya empecé a seguirte por el instagram bueno vamos a viste aquí qué es lo que hay y al final ya una de las no sé no sé una de las publicaciones que pusiste ya me animé y ya dije bueno si me digo si me puede ayudar a que se me quite el miedo porque creo que era una publicación que ponía en plan quieres aprender a sentirte bien contigo misma a quererte y a verte a ti misma en el espejo algo así era y claro yo eso ya te digo lo tenía aquí metido ahí encajado yo decía vamos a probar yo lo pruebo todo digo vamos a probar y claro ya fue cuando empezamos a contactar y al principio cuando me mandaste la rutina de ejercicio yo vi por ejemplo la zancada y yo dije digo esto no y te lo escribí además te dije mira carlos es que yo la zancada está al cual digo con la rodilla me da miedo no no prueba así y prueba asado prueba con el cojín prueba ahora con esto prueba desde el principio vamos a intentar hacer el objetivo es que te muevas para arriba para abajo bueno vale y claro yo al principio decía bueno ahí hay partes que hay que hacer en casa no tienes que hacerlo obligatoriamente en casa no pero otra vez entrena en casa yo sola me voy a aburrir lo mismo entrenamiento lo mismo ejercicio siempre me voy a aburrir pero no yo lo que he cambiado de tal manera de tengo que tengo que me voy a aburrir voy a hacer el ejercicio bien voy a aprender a hacer el ejercicio para que después pueda a lo mejor meterle pesa o meterle más peso y verme y verme más fuerte y ver que soy capaz sabes plan yo puedo porque porque esta persona que el vecino de al lado puede levantar yo no sé cuánto hicimos yo no porque no pues esto es ponerse y ya me gusta sea mi mentalidad y ahora de hecho está una semana de vacaciones y yo pensaba al principio de verás tú cuando cuando volvamos y tengan que volver a la rutina me va a costar la vida ya me va a volver a costar volví el lunes y el martes ya estaba en el gimnasio diciendo venga esto lo mío vámonos vámonos y así que lo hice y de hecho no no tengo no he perdido la rutina no he perdido la rutina ninguna y es que de verdad a mí me ha cambiado la cabeza de no me gusta el deporte porque todos me están mirando porque me están criticando porque están viendo a la tía está correr y todos están riendo de mí me encanta el deporte voy a hacer lo que a mí me dé la gana me importa un pito lo que piensen los de al lado yo también puedo y voy a hacerlo y yo soy igual que ella o mejor y me gustó y mira y mira que mira qué cuerpo tiene mira y mira todo lo que estás consiguiendo solo y exclusivamente por empezar a moverte y a trabajar y a perder el miedo a ir al gimnasio y a utilizar x pesas porque también al principio tú tienes miedo de decir voy a ir al gimnasio y voy a coger una pesa y me voy a romper brazos pues yo perdí el miedo de todo de todo yo y claro esta fue la primera vez que además me parece que lo conté a vosotros yo dije me he sentido me he sentido poderosa ya me he sentido como no no sé como una sensación de felicidad de mirarme en el espejo decir yo puedo tío claro que puedo y puedo con esto con más y puedo hacer todo lo que me proponga porque no sé a quién me ha dicho a mí que no y ahí ya ahí fue ya un el cambio de total pero total y absoluto y desde que desde que estoy con vosotros lo que es peso peso no he perdido mucho me parece que han sido tres kilos que tampoco es nada en que llevo ya cuatro meses con vosotros creo cuatro casi cinco no no lo sé si más o menos bueno pero que tres kilos en realidad no es nada porque yo para mí no es demasiado pero pero lo que yo he notado ha sido el cambio en el volumen el cambio en la cintura en las cartucheras el cambio en la parte de la espalda yo me veo la espalda ahora y yo digo jesús si tengo hasta músculo y todo digo yo no sabía que tenía músculo en la espalda y las piernas las piernas yo la veo ahí como más tonificadas lo que he dicho antes del dolor de rodillas no no me duele nada como si la otra que la tengo bien sabes yo sé que es mi rodilla mala porque porque lo sé del pasado pero no porque me no me duele nada no me duele nada el único impedimento que he tenido hace un par de semanas el tema del asma pero claro esto no lo puedes controlar el asma y la alergia esto no lo podía controlar lo único que he hecho ha sido disminuir el esfuerzo físico de manera que yo no me ahogara y moverme intentar moverme lo máximo posible o como buenamente pueda sin morirme en el intento pero por lo demás y aún así me siguió manteniendo y sigo viendo resultados cada semana lo veo y de hecho ahora cuando vuelto del viaje yo pensado digo seguro que voy a coger peso y es que segurísimo digo porque en un buffet libre en mitad de la playa es que me he hinchado a comer pescado que me he hinchado a comer verduras frutas de todo digo digo este seguro digo seguro que he cogido kilos bueno es que encima he perdido cartuchera otra vez digo digo es que esto no puede ser qué tipo de magia está digo no lo sé no lo sé es que tengo una magia maravillosa eso es la clave o sea en realidad no te interrumpió en todo el rato mientras me ha apuntado algunas cosillas así como para hacer hincapié en ella y realmente si tú analizas un poco todo lo que me has contado sobre tu historia en realidad lo que observa es que en realidad te ha gustado el deporte desde pequeña es la realidad nunca has tenido un problema con la comida sin embargo sí que has tenido una falta de satisfacción corporal que es lo que te ha llevado por por ejemplo a que no hicieras el deporte porque no querías que en el colegio y después en asignar te vienes moviéndote o porque cuando dejar de ponerte en el voleibol se sentía como un poco más compleja que no te diera el permiso a lo mejor porque en realidad es darte el permiso muchas veces de ponerte a lo mejor alguna ropa que a ti te habría gustado simplemente por lo que pudieran pensar los demás o incluso llegar a hacer dietas súper restrictivas como la última que nos has contado para simplemente perder el peso pero olvidándote totalmente de cómo te sientes y en realidad es que no ha tenido un problema por tengo que perder peso ni un problema por no me gusta nada el ejercicio o por la rodilla directamente sino que ha tenido un montón de barreras que primero han venido por estos mensajes que tú recibiste desde pequeñas y que ha acabado creyéndotelo porque al final hay un estigma con este tema o sea quien es diferente va a recibir un montón de mensajes desde pequeños y cuando tú desde pequeña estás recibiendo que si me votan las zetas que sí a mírala que pesa más que los demás y encima sabes porque al final el mensaje que se da socialmente como que si pesan más es porque no tienes fuerza de voluntad y con el mano se acaba valorándote únicamente por eso y creyéndote que tú eres inferior solamente por eso pero la realidad es que no y en cuanto tú cambias ese chico empieza a permitirte hacer ejercicio independientemente de quien te mire empieza a ponerte la ropa que te gusta independientemente de lo que puedan pensar los demás porque te tiene que gustar a ti empieza a comer de una forma que es saludable que te sientes bien sin auto castigarte simplemente para perder peso y al final esos son mensajes de amor hacia ti misma porque hacer las cosas por rechazo hacia tu cuerpo o por querer encajar en un estándar social no es algo que vaya a ser positivo para ti entonces tu cambio no está en que hayas perdido tres kilos ni está en que haya hecho empezado a hacer ejercicio y te haya empezado a gustar sino en todas las barreras que ha roto que es lo que me parece más importante y además se ha hablado como de la barrera principal pero luego ha tenido otra es decir para empezar a ir al gimnasio solamente tenía la barrera de al principio pues de que no te gustaba que debiesen moverte pero luego tenía la barrera de no sé cómo hacer los ejercicios de cosas así parecidas y al final lo ha hecho aquí hay una cosa que mucha gente como que no asume y es que queremos hacer desde el principio del todo o nada y tú empezaste a hacerlo en casa ya tiene una cosa buena y es que si te da miedo meter peso en realidad en casa sin darte tu cuenta por el tipo de entrenamiento que ha hecho ha hecho entrenamiento más intenso de los que habría hecho en el gimnasio y al mismo tiempo ha estado aprendiendo la técnica porque realmente para ti cinco kilos es muy poco en realidad comparado con lo que ha hecho en tu casa pero a nivel psicológico es como estoy cogiendo peso estoy haciendo mucho más haciendo esto que unas flexiones pero en realidad unas flexiones es mucho más de cinco kilos por decirte algo entonces al final ha ido rompiendo barreras poco a poco pero hay que estar hay que superar una barrera para estar preparado para saltar las siguientes es lo que quiero decir y tú ha ido cambiando todas estas creencias poco a poco pero tiene que ir paso a paso o sea tú no nadie nace sabiendo tienes que aprender tienes que aprender a todo entonces claro dice bueno te ves allí en el gimnasio con toda la gente ya que sabe cómo funciona todo con gente levantando a 25 kilos 30 kilos y llegas tú que dice voy a mirar a ver las instrucciones aquí del cartelito a ver cómo se utiliza la máquina claro te da un poco de a ver me voy a romper pero claro en el apoyo si tú tienes el apoyo detrás tiene una persona que te diga no hazlo así lo tienes que hacer ejercicio así o mueve la tienda de esta manera o el brazo muevelo de esta manera para para que el ejercicio se haga en este músculo y no en el otro y fortalecer tal y tal y cual y para arriba y para abajo pero lo aprendes pero es un proceso si es un proceso lento ya no te voy a decir que lo aprendes de hoy a mañana de hoy a mañana sabes que a lo mejor pues no tienes que coger la mancuerna así o no tienes que coger así la tienes que coger así si esos detallitos sí pero haya utilizarlo bien hasta el ejercicio completo y hacerlo bien pues pues cuesta pero claro que sí pero necesito también ese ese apoyo está ese impulso y me gustaría o sea me gustaría que tú nos cuenta un poco como primero cómo te sentía antes de tener como ese cambio de mental que has dicho en que en cómo te afectaba en su día a día y cómo te sientes ahora antes antes de empezar con vosotros dicen o antes más bien porque al final el cambio no es como de un día para otro antes de haber sentido ese cambio sobre todo en relación contigo misma conmigo mismo pues yo complica la pregunta yo ya al principio ya te digo era era amor pero rechazo a la misma parte o sea yo había había días que yo me levantaba yo decía guau hoy me como el mundo hoy en mi día hoy voy a salir a andar y me voy a dar el paseo hasta el quinto pino y me voy a mover y si esto lo hago es que día a la semana me voy a ver mejor en el espejo y me voy a gustar y me voy a poder comprar el vestido y luego al día siguiente me daba me daba eso la caminata y el día siguiente una agujeta que yo no me podía levantar desde la cama y decía hoy no hoy me quedo en el sofá hoy es día de esto falla y se ve el ejercicio ya y claro qué pasa que el día de esto se alarga de cuatro días y ya se me había quitado la motivación y ya me levantaba otra vez y decía bueno hoy me voy a poner los pantalones anchos porque no me apetece ni mirarme en el espejo hoy y claro ya después poco a poco era bueno ya estoy empezando a hacer ejercicio empecé a ver otra vez el cambio y era como venga poco a poco venga vamos a intentar perderle un poco el miedo a mirarte en el espejo vale bueno venga está mejorando venga sigue así entonces ahí poco a poco ya era no no era en plan no me quiero ni mirar en el espejo porque no me no me entra nada no me gusta lo que veo porque aún no me gusta lo que veo a poco a poco y viendo pequeñas cosas no sé que pero nada pequeñas cosas a lo mejor aquí al principio empecé aquí como que la clavícula no como que se me marcaba un poco y en una clavícula cosas son tonterías yo sé que son tonterías pero al principio yo no la no no la podía ver o no las quería ver porque estaba ciegas son pequeñas cosas que cuando tú empiezas a quererte y a perder ese miedo a lo que ha dicho tú de romper la barrera y empiezas a mirar aporten clavícula a mira pues aquí cambiando a mira las piernas uy no 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 tanta están un poco más maduras no uy el gemelo madre mía yo voy a hacer yo aquí un futbolista de élite y sabes cosas cosas así pero ya ya va pensando ya va pensando mira 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 gemelo que voy a hacer un futbolista de élite ya te comparas con una persona que realmente vive para eso porque porque viven para eso no y no en plan a mira aquí tiene algo que te cuelga que te da rechazo que a mí las piernas nunca más no me ha colocado nada pero vamos que lo digo como a modo de ejemplo no y entonces ahí ya fue como poco a poco y luego ya era como claro cuando ya ves que va disminuyendo volumen y claro ya el pantalón me queda grande claro que me cierra pero es que me caben dos me caben dos y ya decía es que ni apretar haciéndole más agujeros al cinturón pero yo decía pero si es que aunque yo le ponga al cinturón ocho mil agujeros digo el pantalón me sigue haciendo bolsa y no queda bonito pues llegó un momento en el que tuve que hacer el cambio de armario tuve que hacer el cambio de armario entonces claro ya empieza a comprarte ropa nueva y ya empecé a decir bueno y si me pruebo unos pantalones un poco más ajustados a ver pruébatelo míratelo ahí en el espejo que es como probárselo gratis que no lo tiene que comprar y claro iba a la tienda con miedo y me pruebo el pantalón me doy así la vuelta y digo ¿este culo? ¿y dónde estaba este culo? pero claro es que mi culo siempre estaba ahí o sea que es que no es algo que haya sido de ahora pero como yo en mi cabeza estaba gorda y no me cabían los pantalones siempre me he comprado tallas de más entonces claro en el momento en el que yo ya me he visto incómoda por llevar pantalón de más talla pues y a probarme mi talla la que realmente uso se descubre a ti misma el problema es que no me había descubierto antes se descubre a ti misma y dice bueno pues me voy a poner este vaquero ajustadito y me voy a poner una camiseta a ver voy a probarme esta camiseta una básica pegadita dice anda si yo también me puedo vestir así como la muchacha esta ahí poco a poco pequeñas cosas que al final y al final hoy en día ya te digo que me pongo lo que me da la gana ahora mismo llevo una camiseta normal y me veo estupenda y me pongo mis leggings de hacer deporte y me da igual si tengo micheline ahí o micheline ahí es que me da igual porque yo estoy cómoda para hacer deporte o sea y antes era como no yo no me voy a poner esos pantalones de los leggings por ejemplo de hacer deporte yo no me los pongo no porque si me marca todo yo prefiero los pantalones de estandar de toda la vida que son anchos y con eso así si me bota el culo o me botan las piernas o lo que sea nadie lo ve sabes ahí está el cambio respetarte tú a ti mismo y para ir acabando ya si te encontraras ahora mismo aquí delante tuya a la cristina de hace cuatro o cinco meses que a lo mejor tenía ese tipo de pensamientos que tú me estás comentando que le dirías yo le diría que primero tuviera paciencia que no todo que no todo se consigue de un día para otro sino que es constancia también entonces que el primero que no me dé miedo a mí a descubrirme a mí misma a saber lo que yo soy capaz de hacer a saber que yo puedo hacer este ejercicio puedo hacer el otro ejercicio puedo levantar x peso que no tenga miedo eso lo primero que no tenga miedo lo segundo que que la tía que tienes delante eres lo que más es lo que más tienes que querer eres la primera persona o sea tu prioridad máxima eres tú entonces da igual lo que te digan los demás da igual lo que puedan pensar los demás la prioridad eres tú y lo primero que tienes que hacer es quererte y para quererte tienes que cambiar el sí tienes que cambiarlo todo desde el clic que hemos hablado lo tienes que cambiar y lo tercero es constancia creo yo que tienes que ser constante para conseguir un cambio al final es constancia pero no a cualquier precio no a cualquier precio no te vale hacerte una dieta súper restrictiva de dos meses y llegar al objetivo que quieres sino ir poco a poco haciendo las cosas bien sin que afecte ni a tu ni a tu cabeza ni a tu vida social ni a tu ni a tu yo qué sé a tu estado mental a nada sino hacer las cosas bien y para eso necesitas una persona que te guíe que te ayude y que inténtalo con carlos por qué no por qué hazlo hazlo que te va a cambiar la vida y así y así pues no sabes como que me alegro del cambio sobre todo a nivel mental que ha tenido de lo que tú me estás comentando en realidad de quererte y todo eso y bueno por por si acaso a alguien le dan ganas de escribirme lo que sea y no sabe cómo hacerlo debajo del vídeo del podcast donde está escuchando esto voy a dejar un formulario porque al final no puedo ayudar a cualquier persona sino que necesito conocer el caso de la persona que sea porque de esa forma voy a saber cómo ayudarte y esto no se trata de como estáis viendo de una dieta ni nada parecido sino que hay más bien un proceso de aprendizaje de empezar a respetar a ti misma y esta es la forma única de conseguir las cosas para si quieres que yo también como ayuda cristina en el abajo de un formulario para que lo rellenen lo recibiré me pondré en contacto contigo y podremos hablar ¿tienes algo más que añadir cristina? apuntaros 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 que vale que no es spam de verdad prometido que no es spam de verdad que funciona que funciona pues nada muchas gracias por contar tu historia cristina la verdad que ha sido la entrevista más fácil que he hecho yo creo porque te he hecho la pregunta y ya está completada el podcast casi completo porque ya me he dedicado ya a saber que no lo voy yo sola vale gracias a ti Carlos pues nada un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo